¡Así se ve bien! No, pero acércalo más, ¿qué quieres? No termino el cómodo, ¿ah? Jajajaja Ponte un poquito más para allá, ahí están con los heris That angle, this angle, right there, to them No, así Que no, porque no se van a ver Así es porque estoy fallado ¿Qué? ¿Se mira? Ahí para allá Mami Ella no está suscribiendo What do you mean? ¿Verdad? ¿Así? Ya, y no está suscribiendo No, no te gustó No, no te gustó Buenas noches mi raza aquí Tratando de hacer un en vivo para ustedes ¿Cómo estamos? Chaparrita Life Muy buenas noches Buenas noches Chaparrita Life Bienvenida, otra vez Buenas noches, disculpen la hora pero aquí estamos Andamos, andamos de pachanga Estamos visitando a la familia Chávez de acá en Dipu Bay de la costa de Oregos Andamos de vacaciones Andamos de vacaciones Andamos de vacaciones y nos invitaron Andamos de guavión Andamos acá, visitándolos Después Después de una carnita asada que nos disfrutamos ya Uh, gracias Bien llenos, bien llenos Luego el snack Y un snack Y todo el tema vamos a arrebentar un tamalito Gracias, gracias por los corazones Gracias por los corazones, manden sus corazones para que soporte este canal ¿Eso está viendo clarito? Sí Pero si, manos cuadraditos que ayudan clarito Es el más cuadradito que ha visto Es que aquí sirve el wifi Es que aquí sirve el wifi Oye, ¿eso qué es? ¿debajito es de la niña? ¿Dónde? Es también el área también, tenemos el área El área donde está El área donde está Buenas noches doña Juliana Buenas noches Buenas noches Buenas noches Alejandro Cruz Hola Hola, familia Alejandro, muchos saludos para allá Saludos, saludos Casota Envenenados a la mansión Saludos a la mansión La mansión La mansión Saludos a la mansión Ana Capillo, saludos familia Desde... Aidajo Saludos a Aidajo Saludos a Aidajo Ya le digo a la chaparrita más Provecho Oh no Un chaparrita la de provecho Un tamalito con café Así es Gabriela Pargas, hola Hola Gabriela Hola Gabriela Saludos Alejandro Cruz ¿Cómo estás Gabriela? Buenas noches ¿Qué comienes Gabriela? Presúmenos Porque yo te presumo que comienes una carne asada bien chida No, y luego por ahí faltan los tamales Hoy hay tamales Hoy hay tamales Hoy hay tamales Hoy estamos a prender la olla para el café Entonces dice Estoy poniendo un time-out Un time-out Ahorita voy a empezar con los tamales Me picaron los musajitos del mare Olga dice Hola Marta y familia Saludos Sigan adelante Ustedes son una gran familia Hola, hola 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 ¿Cómo estás amiga Olga? Hola 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 Carlos No, no sé Carlos Saludos Carlos hasta cielo Washington Ahí estamos Chaparrita Elay Saludos para los niños Somos vecinos casi Saludos Chaparrita Elay Saludos Chaparrita Elay Aquí que leamos este Matilde aquí A ver Matilde, después de Carlos, aviéndote para abajo Chaparrita Elay Chaparrita Elay Bueno para todos los presentes Saludos, saludos Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Elizabeth Saludos Saludos Marta García Familia y Amistades Desde El Cajón, California Saludos Saludos Amiga Elizabeth Guadalupe Rincón Saludos a San Luis, Arizona Familia García Saludos Saludos a San Luis, Arizona Familia ¿Cómo estamos por allá? ¿Cómo está el caliente por allá? Gabriela Pargas ¿Cómo estás? Bien, gracias Bien Gabriela Bien relax Bien relax Echándose sus snacks Miren Yo canto Le voy a robar porque no me apareció No Cocinando con Juliana Saludos a los niños Marta Saludos Doña Juliana Gracias Ya Saludos Doña Juliana Oh, saludos Doña Juliana Ya se fue a gober Chaparrita Live ¿Qué? Chaparrita Live ¿Qué? ¿Qué? Venga Felicitarnos a San Diego Un de de estos No muy lejano Ahí vamos a traerles Gracias Chaparrita Live Guadalupe Rincón Saludos a San Luis, Arizona Familia García Bendiciones Saludotes Saludotes a San Luis, Arizona Saludos Alejandro Cruz ¿Qué comen ahora? ¿Qué no comemos? ¿Qué no comemos? Ya nos hicimos unas carnetas ¿Hala camarada? Con los tamalitos Cocinando con Juliana y Susana Saludos a las visitas Saludos Saludotes Elizabeth Delgy ¿Qué comen? Ya comimos Ya comimos Ya comimos Nomás estamos comiendo Un snack, unas chips Y al rato dos tamales Tamales Tamales, prometen Ana Castillo Buenas noches Saludos familia Más de saludos ¿Les tomo los tamales? Más de saludos Más de saludos Más de saludos Más de saludos A mis hijas que miran sus videos Dani Ramírez y Berenice Ramírez Saludos Dani Ramírez Saludos Dani Ramírez Saluditos Y gracias por ver nuestros videos Miren Ahí les comparto lo que vamos a comer Bueno a botanear ahorita porque ya la carne ya nos la reventamos Ya Es uno de los tamales favoritos con café El Bihón y sus aventuras Saludos aquí apoyando Gracias Bihón Saludos Bihón Gracias por el apoyo Igualmente para ustedes Saludos Guadalupe Rico Saludos y bendiciones Es que me tapa el corazón Ustedes ni mandan saludos Gracias Ya pueden subir con el dedo para que te deje de leerlo Si así es Guadalupe Siempre tratamos de hacer lo mejor Siempre hay que apoyar Hay que apoyarnos unos a otros no hay que ser encajosos Si Pues disculpen si se nos pasa Para todos salen Pero vuelvan a comentar y los leemos Así es ¿Quieren leer? Ya no Ya no Ya no Don Tony sus historias Hola buenas noches Hola buenas noches mi gente ¿Aquí están? Saludos Don Tony Yo les voy a estar dormido Por el cazador ¿Qué traje el cazador? Traje pura hambre Porque Con mucha hambre Con un chingo de hambre Porque había tamalitos Y luego luego Llegamos a reventarlos Hasta la hora ya le corrió Hasta la hora ya le corrió Toma nos miró Y dice Ahí nos miramos Ahí nos miramos Ahí nos vemos Ya te llegó bravo Disculpen Yo ahora ando con la Comenzón como entonces No vayan a decir Que trae borras ni así No Es que fuimos a caminar Al mar Y estuvieron brincando Muchos como Piojitos Que andan en la arena Y pues a mi como que Me da alergia con eso Y siento que los traigo hasta acá Don Tony Dile que saludos Para el viejón Es que el bebé que me rasco Sorry Soy muy delicada Yo a Siempre es que la ansiedad Es que le dije Sí es la ansiedad Es la ansiedad Es la ansiedad que trae Disculpen Lo que a mi se me explicaron Esa vez Que bajamos con mi sobrito Para allá abajo Dice el viejón Y sus aventuras Saludos 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 Dice don Tony Marta Saludos Y bendiciones Tocaya Mi familia Presente Que tal Marta Saludos 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 Hola Tocaya Saluditos Alejandro Cruz Vengase a picar manzanas Andamos en el corte de manzanas Estare bien pero Ya ando malo de la espalda No puedo cargar No puedo esforzar mucho Respeto Respeto Por el fondo a todos ustedes Respeto para todos ustedes Trabajo muy duro Ese trabajo si es más respetuoso Porque realmente sin ustedes No hay que comer manzanas Acá en la capa A nuestro lado pues Hace años él si trabajó también Mucho No en manzanas pero en campo ¿Verdad? También trabajó también Ella trabajó también No crean que no mucho en el campo Pero cuando era joven dice Cuando era guapo y joven Dicen Lo bueno que estoy yo estoy Y se lo trajo Gracias Marta Por tus saludos Sus gente ahí Gabriela Parga Si, soy tu chica Hi Gabriela Hi, how are you? 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 Marta A Saludos Saludotes y un guacamole y arroz y rígoles que hizo la amiga Matilde aquí a ver ese letreros que está aquí en saludar Carmen Villa, buenas noches para todos ustedes les mandamos saludos desde Underwood, Guadalquistón nos pueden mandar saludos para Manuel Villa y Carmen Villa para Chris, para Dalia para Cindy y Emanuel Méndez claro, ahí van a estar mirando este video si a veces están conectados o si van a mirar este video mañana pues el saludote va a en especial para ellos Dalia para Cindy Emanuel Méndez y el chamarrito para todos ellos los niños ya tienen su disfraz de Halloween? ya, lo traemos la verdad chaparrita nada más pues el grande se va según de Drácula vampiro se va a pintar de vampiro y el otro quiere ser un pirata un pirata nada más le encargué como una cosita pirata un pirata como yo no crean que es algo especial de traje no lo he dicho no nomás es nomás unas cositas de pirata es leve porque cayó un mal día cayó el martes tienen que levantarse a su día siguiente en las escuelas eso va a ser muy casi que no se van a desvelar va a ser más buenas noches y buen provecho saludos de California bendiciones muchas gracias muchas gracias saludos de California hasta California y pues igualmente para ustedes en su cena si ya disfrutaron y si no pues hoy ya se suscribió al canal le dan paz y más oh si saludos gracias por suscribirse saludos y gracias por el apoyo si es así es carlos carlos colorado a ver cuando vienen a dar la vuelta al cielo para preparar papas vivo vivo en Benton pues claro claro el día que pues un día que llegan un poquito desocupados un día que si nos invite ya bien pues busquenme como Marta García para saber donde vive para hacer la ubicación bien porque no vamos a saber donde vamos a llegar cuando guste pues todos nos perdemos para ese lado algún día muy pronto si nos invita con mucho gusto antes de que se ponga fue el tiempo por allá porque todavía también es que para ese lado todavía no cae nieve pero en unos lugares ya cayó nieve dice el limón y sus aventuras a mí mi esposa me hizo mi ensalada wow saludos que envidia que envidia porque yo comí carne ensalada a mí a mi esposa le gustan mucho las ensaladas yo sí yo soy fanático de las ensaladas muy pronto les vamos a estar haciendo como las hacemos nosotros a mí me gusta pero con mucho a mí también no a mí no me gusta ahí les vamos a estar preparando un día de estos como no la como nosotros chaparista live me hacen reír los niños con sus bailes súper divertidos gracias amiga gracias chaparista live uy no ha visto a su papá vaya como cantimblas no ha visto al papá está igual que algo sacaron de mí que descanse carlos colorado 121 121 by 13 121 de 1 es una dirección ay gracias amigo gracias por pasarlo por aquí Alejandro Cruz y el señor Ángel, ¿de qué se va a disfrazar a vestirse? Pues ya estoy vestido camarada, mi mamá me quito la gorra y ya estuvo. No, él no se va a vestir de nada. Tengo que trabajar camarada, yo. Le toca trabajar. Pero yo mamá si alguien te mueva desde la mitad de los doces. Claro. Como si comiera tanto, ¿no? Pasen más, Pati Cobarrubio, aquí presente, linda noche para todos. Muchas gracias, igualmente. Gracias, igualmente. Para los que ya se van a descansar, lo hicimos un poquito tarde porque pues acá estamos bien felices visitando acá a José acá en su casa de campo. Ah, en su casa de playa. La casa de la playa. Ya fuimos a caminar a la playa, llegamos viendo soleados y nos pusimos a hacer la carnita. Ahí les vamos a estar mostrando un videíto. Ahí va a subir un video a mi señora. Don Tony, sus historias. La dos familia. No, sí. Carlos Colorado, chequen. Les va a encantar una asada en el piso 28. Ahí. Órale. Vives en el piso 28. Yo creo un... No, para ver si no. De verdad, a poco el piso 28, wow. Pero si dejan hacer carne ahí camarada, porque ya ves que los apartamentos no dejan hacer carne. Yo no creo. No, nada. Acá no pararon, me voy a subir una vez. No puedo. Me voy a quemar la madera. Edgar García, saludos desde Jalisco. Saludos desde Jalisco camarada. Saludos a Jalisco de Colima, la gente de Colima. Saludos a su linda familia también. A Rocío Pérez, saludos para todos ustedes desde San Francisco, California. Saludos a tu amiga. Saludos. San Francisco. Saludos, saludos Rocío. Viridiana Olmedo. No me pierdo sus videos, señora Marta, su seguidora Viris de California. Me gusta mirar sus videos, emociones para usted y su familia y el canal. Muchas gracias. Muchas gracias por el apoyo. Gracias. Muchas gracias. Si hay mucha gente del Cajón Calejón, muchas gracias por el apoyo a toda esa linda gente. Sí. 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 Pues tanto como en Monterrey, porque Monterrey ya ahorita es noche para ellos, pero ojalá mañana se miren también los videos. Un saludote para toda la gente que nacida de Monterrey y todo el Estado de México. Alba, si ponen la lonchera, si ponen la lonchera, le da trabajo a Alba de Michoacán para hacer sus días amados. Claro que sí. Que todos los días toquean. Claro que sí. Ahí vamos a estar haciéndolas, tomar las cuantas. pero ¿cómo está haciendo? Miguel, saludos y buenas noches familia García, reportándome de Irapuato. Guanajuan. Amigos Miguel Pastiño. Dios los bendiga. Saludos, Miguel, muchos saludos. Gracias, Miguel, porque siempre nos estás apoyando, gracias por su apoyo. Gabriela Pagas, Dios te bendiga. Gracias, Gabriela. Chaparita, la de saludos para ti, Ubaldo y tía Margarita. Saludos para ellos, hasta allá está Fresno, California. Así es, saludos. Levántenlo, viejona, a ver si ya está, no se ha dormido. Al tío Coco, y a la tía Aurelia, y a su hija, y al tío Chori, y a Carmelo, y a su esposa. Gracias por los saludos que le mandan a mi esposa, a Esperanza. Esperanza, pues, Esperanza. Así es, saludos. Saludos, Chori. A ver, la parada de este, no voy a escuchar. Ahí está, que parita live, un saludo para tío Goya también. Chaparita, la tío Ubaldo. Así es, Chaparita, Ubaldo también. Ana Castillo, se mira rico los tamales, luego me pasa la receta, amiga, Marta. Por fin me tocó mirarlos en el live. Que descansen hoy, de mi trabajo. Saludos para todos. Así es, amiga, Ana Castillo. Este, ya hice un video, como hace dos días lo puse. Donde, donde, este, digo, ¿cómo hago yo mis tamales? Ahí ya puse toda la masa y todo lo que le eché. Quiero buscarlo, si no, como quiera, pues, vamos a estar haciendo seguido. Y hay otras ventas. Mi esposo. Ya le di trabajo acá. Mi esposo sigue veniendo, ya le dije que no, porque es muy cansado. Dale un vuelto. Dale un vuelto. Es muy cansado. También vino los tamales. Ya le di su masajote también. Me estás poniendo caliente en la corra. Más masaje de estrés. El mayor masaje de estrés, más bien. Ya le reventé las bolas, digo, le desviste las bolas. Susana, que Dios los bendiga. Señora Marta, usted me esposo y vos échenle para adelante con fuerza y ganas. Gracias, Susana. Gracias, gracias por ponerlo. Gracias, por favor. No me enojo, si me ponen corazoncitos, corazoncitos, corazoncitos. ¿Cuáles corazones? 100%, 100%, por favor. 100%. Acá el amigo José también tiene su canal. Quiero apoyar al amigo José. Se llama José Infamilia Blocks. Blocks. José Infamilia Blocks. Apóyanos. Miren nomás como nos salta, todavía más botana. Bueno, dame una chance, miren otro canal. Mira, ya está Choclinia. Ay, ya está Choclinio. Vamos a hacer un café con hielo, a ver como nos sale. Choclinio. Gracias, amigos. Saludos y pues síganos y sigan a José Infamilia. También les quiero pedir un favor, también el amigo de la camarita. ¿Cómo se llama su canal? Se llama Johnny. El de la camarita, ¿no? El de la camarita. Él también tiene su canal. A él también, este, este, pues, ayúdenme apoyando. Échenle ganas, este, para todos, todos sale el sol. Y, pues, así como me apoyan a mí, pues, así, este, yo, ¿por qué no voy a apoyar de base a estas personitas tan lindas? Y, este, su esposa también tiene su canal, Roxana, Roxana. Ellos dos tienen su canal y, pues, hay que apoyarnos, así es, este, el de la camarita. Y, pues, son unos buenos amigos. Y saludos para todos ellos también. En realidad, para todos, es un trabajo para que se desestrese la gente porque, pues, para eso también lo hicimos aquí también para desestresar un poco para que mi señora tenga un poquito que se desestreiga. Realmente eso es un trabajo, es, es hacer el video también es un trabajo porque es ocupadísimo más lo que está bien. No, y a veces no sabemos ni qué ponerles para que ustedes estén con ustedes bien. Hay veces ya saben que nos dicen que lo mismo y lo mismo, pero es la rutina que siempre tiene uno. Ana Castillo, gracias por el saludo. Mis niñas se pusieron felices. Claro. Gracias, Ana, para eso estamos. El viejón y sus aventuras, saludos al tío Ubaldo y sus aventuras, así es. A los otros países de la Fresno, California. Tío Ubaldo y sus aventuras, dice saludos, Marta García y saludos, Ángel García. ¿Qué tal, Ubaldo? Gracias por apoyar. Gracias por el apoyo, tío Ubaldo, aquí estamos. Y también al tío Ubaldo, pues, también tiene su canal, así es. Sí, hay que seguirlo, Ubaldo. Tío Ubaldo y sus aventuras, aquí estamos, así es, para apoyar y, pues, como, pues, les agradecemos, les agradecemos por su apoyo, pues, de verdad, gracias. ¿Qué tal las enchiladotas que se aventó el tío Ubaldo ahí? Ah, bárbaro. Se prestaron, pero sí, se viene. A nosotros también nos gustan las enchiladas, don Ubaldo. Somos adictos a la comida mexicana. Apenas has visto a mi señora antier o algo así. Hola, enchilada. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ay, mira, se viene a estar. ¿Tú quieres ir a la tienda? A mí me tocó comer en la de la mañana cuando llegué. ¡Bárbaro! ¿En Cuelva, doña Marta, ¿le llaman? ¿De Carmen Villa? Carmen Villa. Carmen Villa. Carmen Villa, doña Marta, vengan a la invitarnos a sus... Por ejemplo, vengan el día de Halloween a pedir dulces en el hotel Best Western Plus, en todas las habitaciones del hotel regalanzas. Sí, pues sí. Oh, mira, qué bien. Y más seguro, ¿verdad? Vamos, pues estaría bien. Yo quiero el dinero. Estaría bien, pero pues les digo que cayó en más días. Hubiera caído el viernes. Oh, qué maravilla, porque yo descanso viernes, sábado y domingo. Sí, ya pues me estoy trabajando. Yo no venimos a manejar. Bueno, a veces no. A veces no, a veces me voy el domingo. Gabriela Vanga, de su ir lápido. Gracias, Gabriela. A loco, Gabriela. Gracias, igualmente. Un grande hub para la familia y para usted. Tío Ubaldo y sus aventuras. Saludos, el viejo ni sus aventuras. Así es, saludos para ti y sus aventuras. Chaparrita Lae, yay. Ya llegó el tío Ubaldo. Sí, porque le dije a don Ubaldo que le echaran un cable para que lo despertaran. Yo no sé, que estaba dormido. No sé qué horario tengan por allá. A lo mejor la misma. Alejandro Cruz, ¿cuándo vienen a Guapato? ¿Nos va a invitar a Alejandro? Invítenos y ya llegamos. Eduardo Pérez Paladés. Para traernos unas tres cajas de manzanas. Sí, porque queremos unas manzanitas de por allá. Buenas noches, linda familia. Cuando puedas aquí, entonces quiero. Gracias, don Ubaldo. Ahí lo tomaremos en cuenta. Eduardo Pérez. Ajá, dice, buenas noches, linda familia. ¿Por quién? Pier. Y yo soy Oja. Chaparrita Lae. Nomás antojo el tío Ubaldo. Claro, para eso, para eso. Para eso se hace ahí en los canales la comida para que se les asoja a la gente. Y luego que nos inviten para hacerse las ahí también, ¿verdad? Calientito ahí. No, y si se antoja cuando uno está cocinando y ve y luego uno quiere. Gustavo González. Saludos, Ángel de San Antonio, Texas. Saludotes. Saludos. Saludos a Texas. Este tío Ubaldo y sus aventuras, los invito cuando puedan, aquí los espero, aquí tiene su casa. Gracias, Ubaldo. Gracias. Los tomaremos en cuenta siempre. Saludos. Peter Griffin Cadillac. Lo bueno que este canal no va para abajo. Claro que no, gracias a ustedes. Gracias a Dios y gracias a ustedes. Gracias a todos, cada uno de ustedes. En general, les agradezco. Cecilia Soto. Ay, tía, gracias por la invitación. Cristal y Ceci también. Sí. Cecilia Soto y Ceci. ¿Cuál? ¿Cristal y Ceci? ¿Qué? ¿Cristo y Ceci? Ceci. La que se. Anche. A ver. ¿Es Cristo? ¿Es Cristo? No, yo le guste. No, yo le guste. Ah, Ceci. Saludos desde aquí. ¿Ya creo que Washington lo invitan? Comenten, comenten si Cristal es nuestra, mi madrina. Y Ceci. Y Ceci. Y Ceci. Saludos desde Yakima, Washington. Saludotes. El viejonista Aventura. Ángel, cuando vayan a visitar aquí Ubaldo, me invitan para que nos haga tortillas de harina. Ya ve, Ubaldo, ya tiene más. ¿Por qué te ríes? Va a decir, no, si nomás los invité a ustedes. No, si va a él, también va a salir a nosotros. Mira, ya ve, Ubaldo, ya tiene más seguidores. No, Ubaldo, vaya echándole cariño a usted. Ubaldo, apóyanos, apóyanos. ¡Hola, Cristal y Ceci! ¡Hola, Cristal y Ceci! Ay, mija, no sé si dices que por la invitación para acá, pero sorry. Ya para la otra nos venimos. Bueno, después de repente. Sé que nos invitaron a nosotros, mija. Pero gracias por estar aquí viéndonos y gracias, Ceci. Saludote, Ceci. Gracias por su apoyo. No, se va a armar una fiesta ya, Fred, entonces. Va a echar la cara por la ventana, como quien dice. Ya para la otra, mija. Tío Ubaldo y sus aventuras. Saludos, Chaparrita Life. Gabriela Pargas. Big hug. Gracias, Gabriela. Tío Ubaldo y sus aventuras. Dice José, que ok. Ya dijo amigo, el viejón. A ver si siento, un día de todos, van a ver. Cecilia Sotos. Sí, somos Cristal y Ceci. Es mi sobrina y la novia de mi sobrino. Pues ya es mi sobrina la Ceci, ¿verdad, Ceci? Gracias, Ceci. Sí, dice que se diviertan. Gracias, Ceci. Gracias. Acá venimos como el chicle, ¿verdad? No, no, no. No, no, no. El viejón y sus aventuras. Sí, José, vamos todos. Dale, dale. ¿A dónde vamos? Yo, 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 cariño, vuelta a California. Eso también no es problema. Ya está dispuesto, ¿verdad? Ya. Gustavo González. Ahí no le vamos a pegar acá a José. Es el que va a manejar. Vamos a hacer un tour. Vamos a ir aquí. Vamos a ir allá hasta Fresno y luego nos vamos a bajar hasta Los Ángeles. Nosotros vamos a hacer sus de estos, ¿cómo se llaman los que están atrás? Las guías. Las guías. Cuando gusten, amigo. Como que gusten. Aquí tienes como que haces de humilde casa. Y un guardo y sus aventuras. Ok, José. Cecilia Soto. Es broma. Disfruten. Que se diviertan. Gracias, mija. Gracias, gracias. Yolanda Rodríguez. ¿Cuándo visitan? ¿Qué cuando la visitan? Algún día muy pronto, muy pronto. Cecilia Soto. Se lo merecen. Gracias, mija. Gracias. Lupe S. Hola, familia García y amigos. Saludos del Paso Texas y bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias, Lupe. Saludos. Saludos a todos. Hasta Texas. Yolanda y sus aventuras. Véganse en todos. Aquí son bienvenidos. Todos. Muchas gracias, Pablo. Gracias. Va a haber un día de ir por ahí. Vamos a sacar de sorpresa. ¿Ya? ¿Ya? Ojo, ahorita no, porque está feo la montaña. Sí, ahorita ya se puso muy feo, Aldo. Pero pues hay más delandito. El verano. Así es, en el verano, maybe. En el verano, Chavis, sí, bajamos. Porque está un poquito... Bueno, creo que ya sí es verano, ¿no? Todo el tiempo. No, sí. Pero aquí no se presta para manejar. Aquí realmente ya hemos bajado por muchos accidentes. Y pues ya quedamos asustados de andar manejando en la nieve. ¿Cuándo? Es que mucha gente conoce la montaña de Apple Mount Shasta? Ahí se pone bien feo el tiempo de frío. Y bueno, yo he bajado también. Dice Carmen Villa, doña Marta, mis hijas Cindy, la que vive en Seila Moremos, me pregunto que cómo se llaman sus bellos hijos. Les mando saludos a todos ustedes desde Seila Moremos. Saludos a ustedes. Este chamaquito que va por ahí, este se va a sentar apenas. El más chiquito. El más chico se llama Jonathan. Jonathan. Y el otro se llama Iván. Iván Joshua. Saludos. 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 Pero muchos le dicen Joshua. Y en la escuela le llaman Iván. ¿Verdad? Si tu escuela te llama Iván y nosotros te decimos Joshua. A él le gusta que le digan Iván. Ah, sí, sí. ¿No? No, 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 Joshua. Dice Alejandro Cruz. Les mandan un saludo a mi esposa Raquel que me está cocinando unas quesadillas de chicharrón. Ay, qué bueno. A ver Raquel, mochete. A ver, Raquel. A ver, para la señora Raquel. A ver, ahí nos pasamos. Raquel. Sí, ahorita pasamos. Invítanos, invítanos para comer unas. Saludos de chicharrón. Unas cuartas. O mándalas por correo. No quiero chicharrón. No, que las manden por correo. No, ya para cuando lleguen a la de campo. Ya, ya no tengo ganas de la parte. Ya, ya. Gabriela Vargas, hasta mañana. Hasta mañana, Gabriela. Good night. Thank you. For watching the video. Chaparrita Life. Chaparrita Life. Chaparrita Life. Apoyo a mis videos. No para. ¿Qué dice? Consistar. Consistar. Y cuidar de nuestros hijos a todos los niños y adolescentes. Claro, apoyemos a la Chaparrita Life. Apoyemos a la Chaparrita Life. Así es. El bien bonito. Sabes más futuras. Que haya trabajo para todos. El bien bonito. Buenas noches, aventuras, saludos, José y familia. Bendiciones para todos. ¡Saludos! ¡Saludos! Aquí comiéndonos unas manareras allá de su tierra, de California. Miren. De la mata que tiene el viejón ahí en su casa. No, ¿y saben qué? Este año, ahora está allá buenas. A ver. Estas están bien buenas. Están bien buenas. Miren, miren, viajamos a estas ondas allá de su pata. No, no, no. ¡Ay, no, no, no! ¿Están bien buenas? ¿Están bien buenas? ¿Están bien buenas? Dice José Padilla. Muchos saludos de Brownsville, Texas. Mucha suerte con su canal y Dios los bendiga. Gracias. Gracias, José Padilla. Gracias. Saludos hasta Brownsville, Texas. Adiós. Gracias por su apoyo. ¿Ahorita en diciembre se pone bueno la mandarina en California? ¿Oh, sí? Sí. Ahorita se quiere. Es de Alma. Saludos para todos. Una pregunta. ¿A cuánto está una renta de un departamento o casa de dos recámaras? Más o menos, por favor. Depende. Depende del área, amiga. Pero ahí, en Portland, de que yo sé, en Portland, Oregon, están como de mil cuatrocientos. De una recámaras a dos recámaras, ya sabes que eres tres, son como dos mil casi. Pero que estamos ahí en el inquérito. No, ya ahorita donde sea. Aquí está. La renta más barata de una recámaras te sale como de dos mil quinientos, mil seiscientos. Aquí igual le sale como unos, un apartamento como dos recámaras, mil doscientos, mil trescientos. A mil quinientos, ¿verdad? Depende. Y una casa de tres recámaras, le viene saliendo como unos mil ochocientos o de dos mil para arriba. Así es. Allá en Grechel, también allá, los promosos son por allá de Portland, allá por allá de Grechel, yo estoy buscando. Gracias. Una casa de una recámaras, así como dos mil quinientos. Sí, son caras. Ya ahorita una casa, no la encuentras de mil, es rara. Rara, ¿verdad? Pero ya es de dos mil casi para arriba. Cuatro recámaras o tres, ¿verdad? ¿De dos mil doscientos? Sí. Sí. Así es. Dice que Ubaldo y sus aventuras, yo viví por catorce años en Orbeo, ¿cuál es eso? Orbeo. Orbeo. Y conozco muy bien la nieve. Sí, sí, usted es cruciante y vivió para acá, usted sabe, más que nada. ¿A dónde vivo? Oh, en Orbeo. 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 Sí, realmente se puede. Yolanda Rodríguez, saludos para Leña Quemada. Saludos, Yolanda. Gustavo González, igual aquí tiene su casa en San Antonio, Texas. Gracias, Gustavo. Cuando guste, mi señora cocina una rica birria estilo Jalisco, pero nosotros somos originarios de Guasacalientes. Gracias, Gustavo. Muchas gracias por su invitación. Gabriela Parga, what are your girls' names? My girls' names? They can say. A ver, what's your name? What's your name? Yo me llamo Ana, or Heidi. Yo me llamo Matzola. Tengo cinco hijas. Estas son dos. Luego ya tenemos a Jocelyn, María, y tenemos a? Kenia. Kenia. No, si estoy bendito a otras mujeres. Sí, verdad? Y llamo muy pronto a algunos cuantos yernos. Hey, va a tener harto. Yolanda Rodríguez, quería también darle la disculpa. No, es que no quiera contestar a veces con los comentarios que me ponen ahí, pero es mejor, verdad? No es por ser vostera ni ser mala que no quiera leer, pero a veces nada más por respeto, verdad? No leemos a veces, pero saludos, Yolanda Rodríguez. Don Osvaldo. Don Osvaldo, entonces usted casi vivía en Canadá. Casi le pegaba a Canadá. Esa es la pura frontera de entre Canadá, casi como las cubran y pujan. Pero él vivía ahí, no. Él sí le haces de conocer, desde que viene a nadie. Sí, para allá tú le ponen más, ya. Sí. No, ya era canadiense, casi. Ya, casi. Nomás le brincaba ahí a los indios. Los indios de los españoles, porque casi había puros españoles indios para allá. Dice Chaparrita Live, Ángel, manda saludos a Tío Shorty y Jardín y Cocina. Claro, ahí tiramos, ya les mandamos un saludo, pero creo que ya se durmió su viejito. Don Shorty. Ya no me quiere contestar. ¿Qué pasó Don Shorty? Saludos a Tío Shorty de parte de Chaparrita Live. Aquí estamos a ver. Chaparrita Live. Saludos Don Shorty, acá en parte de José también. Así es Don Shorty, queremos ir a visitarlos para que nos haga chichar. Don Shorty, no, pero que hagan, no nos hagan nosotros. A ver, Don Shorty, una, dos, vamos o usted viene, con la que nos más gusten. Así es. Y de paso, la Chaparrita Live que hay que se le pegue ahí, con su esposo, el aventurero, este, este, el viejo de sus aventuras. Dice Elvidia Chávez, hola. Hola Elvidia. Es mi sogra. Hola Elvidia. Hola Elvidia. Mucho gusto, mucho gusto. Hola Elvidia. Hola Elvidia. Hola Elvidia. ¿Cómo está? Mire acá, sin querer nos pegamos acá a José. Gracias amiga, gracias por el apoyo y por estar aquí. Hola. Dice hola. Tío Valdos y sus aventuras, saludos. Saludos. ¿Qué le ha? Te habla tu drama. Te mandamos a hablar tu drama. Te mandamos a hablar tu drama. ¿Qué le ha? ¿Qué le ha? Tío Valdos y sus aventuras, saludos a Aguascalientes y el Mercadito de las Pirrias. De la Libia. Saludos. Saludos a toda la gente allá de Chihuahua, de Huachochi. De Sonora. De aquí los hermosillos allá. ¿Qué tal es? Dice Raquel Jiménez. Saludos Marta y Ángel García. Y sus niños y la familia que están con ustedes. Gracias. Saludos a todos. Saludos. Bendiciones, bendiciones. Yolanda Ruiz. Aquí tiene su casa Andalas Texas. Familia García. Gracias. Gracias. Gracias, familia García. Gracias. Se le agradece. Vamos a ver los campos allá a jugar a la tabla. Alejandro Cruz. Yo estoy viviendo en un apartamento de tres cámaras y pago 700 dólares. ¿Dónde? 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 Nosotros también pagábamos 800 dólares. No, una recámara. Una recámara. ¿Dónde? 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 No, eso no cobraba. ¿Dónde? 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 800 por una recámara. No, pero... No, era un apartamento de una salita y un cuarto. Y una cocinita. ¿Dónde? Carmen Villa dice, José y familia, ya los apoyamos suscribiéndonos a su canal. Sorry, porque comentó mucho. Y se comentó mucho, doña Marta, me gustan sus... Oh, wait. ¿Dónde? 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 Muchas gracias por el apoyo y muchas bendiciones. Ahí pongan los comentarios si quieren ver algo aquí del estado de Oregon. Es que no vemos quién se suscribe. A veces a todos no salen. Sí, no salen. Al menos que comenten. Alguien cuando se suscribe, no. Comenten, comenten. No me salen mejor. Comenten y les mandamos saludos con mucho gusto. Aquí en la familia de nosotros y la familia acá de Ángel García y Marta García. Sí, claro. Dice, Tío Ubaldo y sus aventuras, 97. Sí es más frío que en Oregon. Ya, es el 97. Sí, sí, sí. Sí, es realmente, sí, está muy frío para allá, Ubaldo. Ana Rodríguez. Hola, ya di mi like. Gracias. De Alma. Hola, yo soy de... Comentán, Michoacán. Comentán, Michoacán. Comentán, Michoacán. Comentán, Michoacán. Comentán, Michoacán. Comentán vivo en Los Ángeles, California. ¿Qué parte de México son? De Michoacán también. Yo soy del Pegadino Pascaro, Michoacán. Ahí tiene su pobre casa también. Yo soy de Bahía Quino, Sonora, allá por el Morcillo. Yo soy de Colima. ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Y ustedes dónde son? Un Chosy, ya. Un Chosy. ¿Y ustedes dónde voy a ir? No sé. Y ellos, todos ellos son de aquí, de Portland y de Weber. Sí. Pero también mexicanas. Sí, también mexicanas. Los mexicanos, esta es mi bandera. Donde sea. Donde sea. Donde sea. Donde sea. Donde sea. Donde sea. Así es, Elpidia Chávez. Yo no me agüito porque no me quiera. Donde sea. Donde sea. Donde sea. Donde sea. Donde sea. Astrid Molina. Hola amiga Marta. Saludos y bendiciones desde Brownsville, Texas. Manden saludos. Saludos de Elpidio, Texas. Saludos de Texas. Saludos de Texas. Browns. A toda su linda familia. Astrid Molina. Ya. Saluditos amiguita. Ana Castillo, buenas noches, porque mañana hay que trabajar. Bendiciones a todos ustedes. Ana Castillo, gracias por su apoyo y gracias por que siempre está aquí en nuestros likes y a veces nos comenta. Muchas gracias. Gracias por el desvelo. Se le agradece, gracias. Disculpen el desvelo más bien. Dice Rosario Zamora, nueva textura. Deseo mucha suerte a su canal y muchas bendiciones para su familia Marta. Gracias, amiga Rosario Zamora. Gracias por su apoyo. Chaparrita Live, saludos para mi hijo Juan Diego Carrillo, que mañana cumple. ¡Wow! ¡Feliz cumple! ¡Claro que sí! ¿San Diego? ¡Diego! ¡Juan Diego! Ahí le va un happy birthday para el hijo de Chaparrita Live. ¡3, 2, 1! ¡Happy birthday to you! 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 cumplan. Y queremos pastel, 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 queremos pastel, pastel, pastel. Felicidades y le sopla el pastel. Ya se me antojo el pastel. A mi el de chocolate que hizo la otra vez. Todavía pueden pasar. ¿Qué hizo? Está bien en el caso. Yo tomé la mochela de arriba de vainilla. Ahora en el video no se miraba tan grande, pero no se estaba. En la cabra no se miraba con el video, pero sí estaba. Engaño, ¿verdad? No, sí se acabó. Además quedó un cagadito así, yo creo que quedó un poquito. Le agarre para asomar por el café, por la leche. Saludos a todos los del chat. Saludos a todos. A todos los que están en el chat de parte de mi banda, así es. Gabriela Pargas, the U House, the U House here in England has, ok? Whenever you want to come. Que tiene una casa ahí en Higo Paz, que cuando quiera ir. Gracias, gracias. Gracias Gabriela, thank you. Lupillo, saludo a la familia, y todos los demás, gracias. Muchas gracias. Gracias, Lupillo. Gracias, Lupillo. Dicen Gabriela que nos dio los chapareta la que nos da el pastel. Pero Mica León dice... Hola, Alma, mejor no. Qué? ¿Qué? 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 No, no, no. ¿Eso es su familia? ¿Eso es su... ¿Eso es su suero? ¿Alma? ¿No? ¿Veronica, Leo? No, se ha de pido. No, se ha de pido. Gracias. No lo entendimos muy bien, ¿verdad? De donde lo entendí es que fueron a visitar a los amigos. Pero dice, hola Alma, mejor no porque va a poner a los hijos. Pero eso no sabemos si quiero decir algo bueno o algo malo, ¿verdad? Puede explicar, ¿verdad? Lo bueno es que sí, un buen convivio. Un buen convivio, eso sí lo entendimos. Lo estamos pasando bien a gusto. Así es, claro que sí. Hay otro happy birthday, hay que cantar el happy birthday para el hijo de la señora Alma. Que cumple 23 años. ¿Cuál es el que se te ha dicho? Se llama Hijo, se llama Hugo. El que te ha divertido es muy divertido el en vivo, claro que sí, amigo. Claro, claro, claro. Aquí estamos para divertir a la gente. Dice Gustavo González, ¿dónde está la cerveza? Modelo, compa Ángel, salud. Salud. Salud, aquí estoy tomando una. Dice, estoy tomándome una y viendo sus videos. Gracias, Gustavo. Gracias, ya nos las tomamos. Ya se las acabaron. Ya se las acabaron los bolos. Ya se frío, ahorita va a ser un café. Ya, hay que cantar el happy birthday a Hugo. Abajo. ¿Quién es? Es que estamos nosotros atrás, creo, Marta y el van. No sé si vamos. Se llama Alma, se llama la señora y su hijo se llama Hugo. Es que nosotros vamos acá arriba todavía. Ok, nomás déjame darles que dice Alejandro Cruz aquí. Alejandro Cruz. Tío Valdo dice, saludos a Juan, Diego y feliz cumpleaños y que invita a Pastel. El pide a Chávez, gracias por el saludo. Tío Valdo dice, saludos a todos. Dice, saludos a todos los de Sonora y Colima. Saludos. Saludos. Saludos a todos. Señora Marta. Gracias a Dios. Los bendiga. Gracias. Igualmente para ustedes. Saludos. Saludos. Saludos para todos. Gracias. Saludos. Dice Chaparita Life, gracias. Jesús Galván, manden saludos hasta San Dimas, Durango, por favor, amigos. Saludos hasta San Dimas, Durango. Saludos a todos, Durango. Gracias, Santiago. Tengo familia. Tengo familia. Chaparita Life, gracias que lindo. Debemos el pastel. medioräge. Ok. Dice Fierta un Happy Birthday también para mi hijo, Hugo, que mañana cumple 23 años. Ok. Huáñate, Chiquillos. Que mira. Happy Birthday! Saben свой Happy Birthday. can you hurry happy birthday happy birthday to you happy birthday to you happy birthday dear happy birthday to you happy birthday happy birthday Ya ves que trabaja Yolanda y no tiene tiempo. Tampoco lo entendemos. No, es que no pueden venir porque trabajan. Tal vez. O aquí a lo mejor fue eso. Tío Ubaldo y sus aventuras, yo les mando un abrazo con mucho respeto a los niños de Marta y Ángel, son muy cariñosos. Claro que sí, amigo, gracias. Gracias, Eduardo. Gracias. Aquí se puede conectar el amigo Elmer. Saludos, Elmer. Aquí estamos. Saludos. Con la familia Chávez. Gabriela, you are inviting my wedding. Ay, Gabriela. When are you going to get married, Gabriela? ¿Va a ver mole? Te van a ir hacia las carnitas, Gabriela. ¿Va a ver carnitas? ¿La llego ya? Carmen Villa, doña Marta, siga con sus buenas comidas y postres para mirar cómo los hace. ¿Cómo? Ahorita no es tiempo de tequino, pero te van a hacerlo, por favor, enséñenos cómo se hace. Claro, ahí vamos a hacer, hacer poquito para que lo disfrute. No sabemos hacerlo, pero lo vamos a hacer. ¿Por qué es la lucha? ¿Verdad? Pero explícale. ¿Pero cómo va a hacer? Pero ya saben que él todo lo puede. Yo no, yo no me entiendo. Para él no es imposible. No, claro que no. Él, dice, para aprender hay que. Hay que ir a perder. Ajá. Lo vamos a hacer muy pronto, mija. No, pero va a dar bien bueno. Hola Marta, saludos a todos, felicidades, soy de Mexicali. Gracias. Saludos a todos, Mexicali. Gris. Gris. Teresa Gómez. ¿Qué agradable familia? Una convivencia, sana, limpia y buena vida. Que enhorabuena, que tu amistad perdure feliz fin de semana. Claro que así es, así es. Como les hemos dicho, nuestra amistad es sincera para todos y siempre ahí va a estar. Espero que nunca. Igualmente. Espero que nunca nos defraude la familia. Por favor. No, 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 no. Porque todos ustedes somos familia, esperemos allí también. Pero igualmente para ustedes, de nuestra parte, ahí tienen nuestra amistad hacia ustedes. Aquí no, aquí estamos a cien. Así es. A gusto. Pues así es, como les decimos, la amistad de nosotros es sincera y las puertas de nuestra casa están abiertas para todas las amistades que hemos conocido. De nada amigo Elmer, aquí estamos. Tú estás bien adelantada. Tiene un álbum. ¿A qué le va moviendo al teléfono? Es que sí están comentando. Es que yo lo hice, yo lo hice el primero, me quedo en mi teléfono, por eso se salieron más pronto los comentarios. ¿Cuál va? Teresa. Chaparrita al aire. No, no, ese es el que acabo de leer. Ok, ok. Falta chaparrita al aire. Hacen buen equipo y los niños participan muy bien. Nuestros hijos les da pena salir. No tienen por qué salir. Sí, a veces así pasa, la verdad, así pasa. Pero gracias a Dios, pues mis niños les ha gustado, por ellos estamos aquí. ¿Verdad? Es cuando estamos en, dicen, cuando ya está más de uno en grupo, como que se quita la vergüenza. De confianza, pues, está aquí en confianza, busco. Y luego, pues, mis niños, este, pues, se llevan bien con sus muchachitas de ellas. Se dieron bien, las has sabido mucho. Sí, sí. Sí, un guante en sus aventuras. Saludos, Gris, Palomares, y Amador, un abrazo. Amador, un abrazo. Sí, saludos y abrazo. Juan Agustino, saludos de Argentina. Saludos, de Argentina, Juan. Saludos, Argentina. Saludotes. Ahora sí, vamos al del amigo de Elmer Ruñón. Saludos y bendiciones, familia. Saludos, Elmer Ruñón. Saludos. Elmer Ruñón. Elmer Ruñón, saludos. Tío Valdez de sus aventuras, saludos, Gabriela Fargas. Saludos. Gustavo González, manden saludos para Bascalientes y mi amor, Yuli Torres, que la amo mucho. Claro. Saludos, saludos. Saludos, Gabriela Fargas. Así es. Anda enamorado al mi hijo, igual que yo. Esta noche, ¿qué va a comer? Estamos besando el tigre en las linteras. ¿En las linteras? Llegó Rambo. ¡Llegó Rambo! Te va a mandar a casarín más seguido. Chaparrita Live, saludos, tío Valdoz. Saludos a todos. Chaparrita Live, que chulada de En Vivo. Gracias, amiga. Gracias. ¿A quién pasando la boca con la familia? La familia García. No, si nada. Gracias. Gracias. Hermen, gracias por su saludo. Señor Ángel. Saparita, like. Sí, eso. Saparita, like. Saparita, like. Eso un gran inveje a familia. Gracias, amiga. Carmen Villa. Buenas noches para todos ustedes. Dios los bendiga siempre. Los dejamos porque mañana hay que trabajar. Ándale. Gracias, amiga. Saludos y buenas noches. Gracias por su apoyo. Buenas noches. Buenas noches. Teresa Gómez. Señora Marta, primera ocasión que recibo su saludo en vivo. Muchas gracias a todos. Bendiciones para todos. Gracias. Gracias, amiga Teresa Gómez. Disculpe si ya ha comentado y no le he mandado saludos, pero pues a los saluditos dan así es para usted. Teresa Gómez. Muchas bendiciones para todos los conectados. Gracias a todos los conectados. Teresa Gómez. Saludos para tío Cuco y tía Aurelia. Saludos para Cuco, pero ya está dormido viejón. Ay, como sabes. Está de luna de miel. Caminante de Guanajuato. Saludos, familia García desde McMenvio, Oregón. Saludos. Saludos. ¿Por aquí pasamos? Ya, pues ahí pasamos. Estaba hablando un momento de que estamos buenos. En vivo dice. Gracias. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Estamos cerquitas, ¿verdad? Sí, ya cerca. Saludos porque por ahí está un camarada, Aram Magaña, también vive en McMenvio. Un saludo para ella, para su familia, Magaña. De mi espadrilla, Cacho. Dice saludos, marquita y familia. Gabriela para Gas Hubs, The Kids. ¿Cómo estás comiendo? ¿No te da pena? Compórtate. Me tiene que ver la mandarina. Norma y José Gutiérrez. Buenas noches, saludos a todos y bendiciones. Saludos, Norma y José. Saludos. Saludos. Tío Ubando y sus aventuras. Saludos Norma y José Gutiérrez. Saludos de parte de Tío Ubando para Norma y José. Ay, se ve que no comen mandarina. Gabriela Pupargas. Deja dejarlos sin mandarinas. Go Cowboys. Yes, Go Cowboys. Ahora lo traes tu camisa. Ahora lo traes mi camisa. ¿Dónde está la camisa? No, ¿qué? No, dicen que parezco retrato. No tengo una. Tengo muchas. Muchas, ¿verdad? No, son diferentes jugadores. Nuria Escobar. Saludos Marta y familia desde el Estado de México. Saludos Nuria hasta el Estado de México. Siempre los vemos en lindos videos. Saludos a mi esposo Abran. Saludos Abran. Saludos Abran. Ay, que se eche unas guajorotas ahí con sus chilaquiles y los tamales. Todos los chilaquiles. Que rico. Vamos para el amigo Gerardo hasta Sacramento. No sé dónde estará el viejón que no se conecta. ¿Dónde están tirando asura? Para el amigo Samurano y su esposa Olga. Que aquí estamos. Y pues no nos vamos de ahí. No se conecta el viejón. También te da luna de miel con la señora Olga. Así es amigo Samurano. Gracias. Y si nos corren nos regresamos. Dice. Así es gracias. Gracias Amurano. Y gracias a Olga. Y pues gracias por su apoyo. Y por siempre ahí estamos. Saludos. Suscríbete a nuestro canal. Apoyalos. Sí. También le hablas. A ver si se suscribe. Dice Gustavo González. Me gustaría ir para TenKiving. Con mi familia y convivir con todos ustedes. Claro, bienvenido. Ya está. Cuando guste ya saben. Solo avísenos pues. Vamos a matar guajolotes de ahorita porque están duros para coserse. Jajajaja. Hago guajolotes estilo virga. Andale. Dice. En realidad, así como lo hacen mi señora, está bueno, porque le pones jugado, se fue y lo hago inyectado, le pones roja. Oh, la piña, también jugo de piña, queda bien jugoso. Ah, que hace muy bien, el staffing que hace yo también. Todos hacen muy diferentes. No, todo está delicioso, pero vamos a tener como 20 guajolotas de texcimen. Va a ser una mujer. Alex Vérez, saludos a todos de Los Ángeles. Saludos a los Ángeles. Gracias, Alex. Yolanda Zavaleta. Elmer, estás por ahí? Saludos, te extraño. Te extrañamos. A ver, ¿cuál es lo mejor de estar con los Ángeles? Porque siempre que vamos allá, no sabemos de ir. Mi hermano me llevó a ver que estaban chidos. Uy, esos eran tacotes. Yo llegué, me pedí cuatro. Le dije, hermano, ¿te lo vas a acabar? Le digo, sí, contame cinco dólares. Le dije, yo te aseguro que no. Le dije, pídete dos para que veas un mero. Ok, me pedí dos. No, la neta, ¿cuándo estuve? Nosotros fuimos a Anaheim. Anaheim fuimos, el último día que estuvimos allí. Allá fuimos uno. ¿Qué dice, mamá? ¿Ángel? ¿Ángel está cómodo? No, mi mamá es diferente. Dice, Caminante de Guanajuato. Dice, Caminante de Guanajuato. Amigo Ángel, si pudiera pasarme sus teléfonos para ponernos de acuerdo y pasarnos a visitarlo. Ah, búsquenme en Facebook, si me pueden buscar como Marta García y ahí podemos ya después pasarnos los números. Por este medio no puedo dar los números. ¿Cómo te llamas en Facebook? Yo me llamo Ángel Medrano García, si me puedes buscar en Facebook, Ángel Medrano García, ahí me contacta. Ángel Medrano García en Facebook, si lo pueden encontrar ahí. Ahí tienen la foto. Y ya se comparten ahí sus números, amigos, porque tratamos de no darnos aquí porque ya ven, a veces recibimos llamadas o alguna cosa, pues ya ven que hay tanta cosa. En mi perfil tengo, estoy con mis dos niños ahí en la foto. Así es, y pues si no lo encuentras, búsqueme como Marta García. Y ahí están mis niños también y ahí atrás en la otra foto estoy yo, así es. Gustavo Gómez Iguales, cocinamos una birria o un lechón estilo Aguascalientes. ¡Wow! Dale, dale. ¡Órale! Saludos familia, dice Yolanda Zabaleta. Saludos familia García. Acompáñen... ¿Qué? Acompáñense. Acompañantes. Acompañantes. Buen fin de semana. Gracias Yolanda. Saludos Yolanda Cruz. Alejandra Cruz. Alejandra, Alejandro Cruz, ya me dio sueño con las quesadillas de chicharón que me comí. ¡Ja, ja, ja! 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 Dice Elmer Rullón, saludos Yolanda, gracias por sus saludos, espero que estés bien y bendiciones. Chaparrita Live, que pasen buenas noches, hasta la próxima, adiós. ¡Saludos Yolanda! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Gracias por su apoyo! No vayas a soñar con el pastel porque dan pesadillas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vañanas que va a tener pastel! ¡Carolina, bonita familia, saludos desde mi mundo. ¡Estoy muy adelantado! ¡Saludos desde el Diersey! Yo, Carolina. Ahorita va bien. ¡Sí, ahorita es el último! Yolanda, se, se, sab, vale, dame. ¡Bendiciones Elmer! ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Cada parte de la familia Chávez! ¡Gabrila! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Adiós! ¡Chabarrita laica! ¡Los! ¡Cadosos que descansen! ¡Queremos tamal! ¡Tamal! 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 ¡Ten dulces! ¡Ten dulces! ¡Ten dulces! ¡Tamal! Quiero un tamal, quiero un tamal. ¿Estás hablando en serio? Sí, pues. ¿Quieres un tamal? También un tamal, también un tamal, sí. Gabriel, la mañana es, good bless you. Gustavo González Ángel, un saludo para Gus Trim y en español, Gus Trango. Yo también quiero una mano. Un saludo para Gus Trim, de parte de amigo Gustavo. Mami, ¿hieras hecho el elote? Martín, Martín. Mami, ¿también quiere el elote? Mami, ¿también quiere el elote? Esa es mi. ¿Cuáles son los pelotes? ¿Ese no es para ti? Patricia. No, ese no. La naranja. Ya vamos a tener mucho. Te envió una solicitud, Martín. Martín, Martín, me acabo de mandar una solicitud. Martín, ¿te conectas? ¿Estás conectado aquí, Martín? En el canal, también. No va a ser el mismo que el hijo, ¿verdad? No, pero... Dice que Urbando y sus aventuras nos den a Dios, Martín y familia. Gracias, Martín. Gracias, Martín. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿A quién me voy a reventar un tamalito? Yo quiero un... Yo quiero un café con tamal. Ya está. Quiero un café con tamal. Ahí está. ¿Vámonos? Deleite a ti un tamal. Deleite a ti un tamal. ¿Quieren que le dé a uno? Yo, Baldo y una de las venturas. No, con sí. Dele un tamal. Ya me aporté que... No, Baldo y ya está mal. Oh, ya. Buenas noches. Muchas gracias por el apoyo. Aquí estamos. Buenas noches. Felicciones. ¿Dónde está? En Fresco, California. ¿Otra está por aquí? ¿Otra pasamos por ahí? ¿Ya? ¿Tú te voy a robo? ¿Tú te voy a coache en la dirección? Oh, sí. Muchas gracias. Oh, hi. ¿Quieres el pollo o quieres carne roja? Sí, yo voy a botaneando aquí. Muchas gracias. En el unión, ya se me antojó los tamales provecho, amigos. Es el de puente que tiene que ponerse puente en la vecina de España. Hoy te voy a esconder mis dedos. Cuéguen a la lotería. Cuéguen a la lotería. Es muy divertido en familia. Es muy bonito. Claro. Aquí está el diablito. Chinga. Chinga. Hay mucho chinga. ¿Qué es el chinga, pues? Acá está el diablito. No, la lotería es muy divertido. Contraer mucha gente. Dice el Mijón y sus aventuras. Muchas gracias por esta tardiana. Estuvo muy bien. Que la paz se pasen bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Oh, sí. Claro. Ahorita la tradicional, porque hay muchas talladas, cambiaron mucho. Mucho de esto, ya no me han dado tantos. Vamos a ver, el chinga tan malo es. Es la primera vez que lo vas a robar toda. La primera vez, ¿por qué? Sí. No, el del doña Mata. Sí. No, el del doña Mata, ¿por qué? Los tamaños que te vinieron. Pero el otro dedo. No, nuestro cojo no le da. No. No, yo. ¿En dónde van? Vamos, vamos, vamos. Vamos, día, vamos. Este es el último, Mata. No han escribido nuevo. Claro que. Tomado. ¿Ahora de todos los barcos? Le dica, le dica. No, le digo que así los hago yo nomas que le gusta con la parte lebrada. Es de carne. Es de rojo con carne. El que están enrollados en militos son de pollo rojo. ¿Te gusta de carne? No, es que no le miraron la carne porque está en medio. A mí no le ponen mucha. Hoy te vamos a meter el viste adentro porque está en carne. Dice Celina, si es muy bonito estos momentos familiares. Sí, claro que sí. Gustavo González, el compadre se ve que también es a todos dar salud. Primero Dios, allá nos vemos. Claro, el compadre es a todos dar. Cada su familia da una bonita familia. Claro que sí. Sí, claro. Ahí nos avisa si los encuentran en Facebook. Y ahí nos podemos compartir todo, con el teléfono y todo. Teléfono y la edición, ¿verdad? Nosotros todos. Solo serias personas, por favor. ¿No estabas allá? Sí. ¿Y luego? Oh, ¿te moviste? No. ¿Dónde quedó? ¿Por qué? Se movió por la falta de manos. ¿Vale? Dejen su like, amigos. ¿Pueden dejar su like? Empaten, por favor, para que sigan creciendo como ustedes, así. Para que tengan que mirar algo en tu pantalla. Ahí estamos, para la orden. ¡Mam! Ellas tampoco estaban suscremes. hay 78 en el chat y nomas 45 likes tienen que darle su like presionen ahí el dedito donde está así presionen ahí el botoncito donde dice like like key o like son gratis amiguitos presionenle dedito son dos por uno así es el dedito ahí nomas luego la campanita para que les avise la campanita para que les avise cuando estamos en la y luego en el corazón si la pachurran Gabriel ahí está el de a ti también póngale el de a ti muchas gracias por su like gracias Cecilia gracias Cecilia que bonitas niñas gracias gracias mucho trabajo con mucho sabor con mucho sabor con mucho sabor con mucho sabor ya he probado el tamal? no, ya está mal ya está mal el me endurrió también es también el verdad? no, ya lleva como dos ya está mal ya está mal ya está mal ¡No! Mira, esto es la muerte, ahora te van a hacer las jaimas. ¿Ahora sí está? Hey, ahorita si vamos y las pintamos yo creo que ya se les va a dar la otra vez. La otra vez está así, y en la mañana vimos y ya estaba ella. ¿Quieres estar viendo en la isla? Como, ¿dark? Hay así le das sueño cantando. ¿Cómo estás? ¿Nónde estás? ¿Estás aquí? Sí, sí. ¿Me gusta tu simbolo? Sí, sí. ¿Quieres tu simbolo? ¡Soy bien! ¡Soy bien! que del amor dijo la pena y propobarles de sus besos y me bastaron unas dos o tres dueras les traje que me encontré con otra voz y en sus brazos fui dejando de quererla y la borrezco desde el día de su traición que hay momentos que he deseado hasta la muerte acá entre nosotros quiero que sepas la verdad no te he dejado de adorar en mi triste soledad me han dado ganas de gritar salir corriendo es preguntar ¿qué es lo que ha sido de tu vida? ¡Ah! ¿qué es lo que ha sido de tu vida? ¡Oh! ¡Run! 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 Para el mal casado. 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 ¿Están bonitas lindas? Oh. ¿Quieres otro por favor? No. También dijo que bonitos niños. Ajá. Gracias. Jajajaja. ¿Cuáles niños? No le dices. Jajajaja. Todos son muchachos. Nosotros. Nosotros. Ojo. 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 Sí. Mami, quiero un canal. Eres delgadita. Tu cintura me provoca. Te ha llevado el momento chatita de las notas de amar. Si mentiras. Esperemos a tiempo pa' ver si cambiamos tito de vida. Al principio dijiste que ya que viniera la tierra y el ceñero, ir a ver a la Virgen y luego el casano sería lo primero. No podemos poner música, amigos. porque no la quitan la música. Dice Gabriela, vamos a ver. So what's the puppy name? Ah, Canelo. Se llama Canelo. Canelo. Es el number one K for K pound champion. ¿Qué están hablando? Sixth division champion. Y aquí el grandote se llama? ¿Cómo? Es el Canelo. ¿Cómo es el Canelo? Y el otro? Bimbo. Los otros están allá. Porque los otros los tienen allá. Ancelados a los pobres. Dormidos ya. Ellos se duermen al pano. Pensé que eran los chiquitos. Porque a los otros no han comido. Pero ya no han ganado la carilla. Vamos allá. Están acusados. Es bimbo y chato. Es que ladran los pobrecitos. Los feos. Los que pierden el pano hasta que no maten. Dicen que los feos. Mami. Dicen que los feos. No habla de columpio. Yo. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? De vez en que lo canto. No jueves conmigo. Mi fecha es mentira. ¿Por qué vas a acabar de tan cargada y perdida, vendiendo tu vida? Ya lo ves, hoy te quedas perdida, vendiendo tu vida, y yo muy contento. ¡Fuera! 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 ¡Mami quiero café! ¿Ya no estás comentando? Ya para allá. Ya ha cantado. Gracias por estar ahí. Dice Gustavo, no hay novedad. ¿No hay novedad? ¿Se canten esa de no hay novedad? No me la sabemos, amigo. Ya la canta. No hay novedad. No, pero aquí no hay novedad. Ajá, pero aquí no hay novedad, pero no la sabemos. No, no se preocupen por mí. Aquí todos nos quedan igual como cuando estabas tú. Sí, hay tristeza y dolor. En la casa no hay amor como cuando estabas tú. Es cierto que le hiciste mucha falta y regresé. No, me la dejé mucho. No hay novedad. Está pesada. Está pesada, pero muy bonita. Está viejita, pero bonita. Gracias. Ya no me sé cuencio, ya me sé pedazos. Caminante de Guanajuato. Dice, buenas noches, familia García. Ya le mandé a Ángel Cortesco. ¿Se llama cómo? A Ángel Cortesco. Este le mandó caminante de Guanajuato. Sí, pero se llama de otra manera. José Ramírez, José Ramírez. José Ramírez. José Ramírez, no sé cuantos los dos sean. Gustavo, no es Gustavo Gonzalo Gonzalo. No, nomás tengo dos. Tengo Martín y José. Gustavo Gonzalo, y José. Él es José Ramírez en el Facebook porque es el único que he recibido un mensaje. Caminante de Guanajuato. Caminante de Guanajuato. A ver, diga si sí es usted ese. José Ramírez. José Ramírez. o martín castillo porque tengo dos solicitudes aquí no lo he aceptado porque tengo leyendo los comentarios pero ya que terminemos de esto ya hoy ya que terminemos de este en vivo me voy a meter aquí para ver este martín castillo de guanajuato que nos comenten verdad gustavo gonzález dice un like mps saludos familia desde molala saludos amigos a los vecinos caminante de guanajuato y le soy jose ok jose ahorita te conté todo lo más este video de aquí y ahorita te conté es que no acércalo le mandó saludos menos el cafecito ya 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 la nos a en pero y y y no no y Un saludo para mi esposa, Elvira, que siempre los ve desde la ciudad de Juárez, Chihuahua. Saludos a Chihuahua, Juárez. Juárez, Chihuahua, así es. Aguachochi. Aguachochi, Chihuahua, ahí es la cordilla, Castellum, ahí. Ale Almonte. Bendiciones, familia García. Bendiciones, familia García. Bendiciones, familia García. Enmigo. ¡Ay, miquito! Ando bien, pedo, bien, loco. ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Pero! Para que vean que el ánimo, ahí sigue y así es... La otra... Gracias amigos, amigas, por su apoyo. pero aquí andamos todavía tratándoles el sueño. Gustavo González, hola, saludos a Ángel de San Antonio, Kevin González. Saludos a Kevin González. Saludos a Antonio, Kevin González. Caminante de Guanajuato dice, cántense, cariño santo. Cariño santo, mira como ando, toda la culpa la abre de Jesús. Ahí está. Agradecido con el derriba, pero de más arriba, con el topo de uno de los discos, mi buen amigo, me sacó de las pobrezas amanitas de mi enemigo. Están muy calientes. Cariño, ¿dónde te hayas? ¿Por qué te darás paseando? Vengo de tierras lejanas, no más por ti preguntando, diré a este grano en su aguayo y voy para la ciudad de Carlos. ¿Dónde te voy a ir? ¿Dónde te darás? ¿Por qué te darás plenando? ¿De qué te darás tocado? Y voy a pasar a hablar. ¡Hasta pronto, mi gente! ¡Hasta pronto! No, 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 no. ¡Aquí tienes la llave de mi amor! Puedes entrar a la hora que tú quieras para que veas que hay alguien desde el mundo quien pueda darte lo que yo quisiera. Saludita, mi gente. Un rico café. ¿Estás jugando? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Yo creo que ya nos vamos a pasar la tiramos. Ya, si quieres ya para que ya la gente se va a descansar. Muchas gracias por su apoyo a todos los que estuvimos aquí en el live. Muchas gracias. Se les agradece y pues ahí estaremos haciendo más seguido. primeramente yo. todos tenemos por esto. California se ven buenos los tamales. que se vean todos. Gracias, claro que sí. Están chidos, José. No por presumírselos, pero están buenos. Muchas gracias y pues buenas noches para todos los que estuvieron ahí. Gracias por el apoyo y pues aquí andaremos. que andamos de vacaciones. Ahí esperen el video que les van a subir mañana de acá de la costa. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.